Estamos de vuelta, a esta hora se genera información importante desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. Muy buenas tardes, el contacto informativo lo realizamos específicamente desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Gobierno. Detalles sobre reivindicaciones laborales y protección a la clase obrera venezolana las ofrece la vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra de Finanzas, la doctora Delcy Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes a toda Venezuela. Me acompaña el ministro del Poder Popular de Derecho Social Trabajo, José Ramón Rivero, el presidente de la Central Bolivariana de los Trabajadores, el viceministro de Economía Productiva, de Banca y el viceministro de Hacienda Pública. Ayer, primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, nuestro reconocimiento a todos los hombres y mujeres que con abnegación, dedicación, compromiso, con su participación en el proceso laboral, han hecho de Venezuela un país en resistencia victoriosa frente al bloqueo criminal, instruido desde Washington. Un bloqueo que, como todos sabemos, ha afectado al pueblo venezolano en su integralidad. Ha afectado sin distinción a nuestros niños, nuestras niñas, mujeres, adultos mayores, a los hombres, a los trabajadores. Ayer lo decía el presidente, como el sistema de remuneración se vio implacablemente afectado por el bloqueo criminal contra nuestra patria. Como el sector privado también ha sido impactado y afectado por estas sanciones ilícitas y legítimas. Medidas coercitivas unilaterales que fueron pedidas y siguen siendo pedidas por Juan Guaidó y un grupo de extremistas venezolanos que en lugar de tomar la ruta política contemplada en nuestra constitución, se han dedicado a perturbar la vida republicana, se han dedicado a causar sufrimiento a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Aún hoy siguen pidiendo sanciones, aún hoy piden que no se levanten sanciones contra nuestra patria, contra nuestro pueblo. Bueno, el pueblo venezolano sabe bien quiénes son ellos, sabe bien que se han dedicado y han utilizado esta fachada como una verdadera organización criminal para robarse el patrimonio de todos los venezolanos y las venezolanas. Ayer el presidente Nicolás Maduro, en el Día Internacional del Trabajador, bueno, frente a una multitud de trabajadores apoyando a nuestro presidente, diciéndole al presidente Maduro, no está solo presidente, aquí está un pueblo trabajador que lo acompaña, a usted que es nuestro presidente obrero, que es nuestro presidente trabajador. Hoy los medios internacionales aparecían refiriéndose y dando cobertura a lo que fue el Día del Trabajador en distintos países de nuestra región. Bueno, una marcha multitudinaria en Venezuela no fue cubierta, o una marcha multitudinaria en la hermana República de Cuba. Lo que sí cubrieron fue las protestas en Ecuador, en Brasil, en Chile, en distintos países de nuestra región, que es, bueno, donde los derechos de los trabajadores han sido verdaderamente conculcados. Mientras nosotros tenemos a un presidente trabajando a favor de los derechos, garantizando los derechos de los trabajadores, vemos como en otros países hay gobiernos que se dedican a conculcar las garantías de vidas que debe tener un trabajador y una trabajadora. Y ayer decía el presidente Nicolás Maduro, daba un reconocimiento a la clase trabajadora de Venezuela como vanguardia frente al bloqueo criminal y como, querido Will, transmite a través de tu persona a la Central Bolivariana de Trabajadores y como han sido los trabajadores, la fuerza de trabajadores quienes han permitido que Venezuela inicie un proceso de recuperación, un proceso de crecimiento económico, gracias a los trabajadores que ha apostado por Venezuela, que se ha deslindado de prácticas rentísticas. Así que nosotros nos sumamos a este júbilo, a esta felicitación y a esta celebración, querido hermano Will Rangel. Bueno, entre los anuncios que hizo ayer el presidente de la República, hay uno que a mí en lo particular, en lo personal, me parece que es de una gran justicia social, que es el bono de 10 mil bolívares para todas aquellas personas del sector público que se jubilaron entre el primero de enero del 2018 y el primero de mayo del 2022, porque sabemos que se jubilaron con montos precarizados, justamente por el bloqueo que atacó directamente los ingresos de Venezuela. Sabemos que los ingresos de Venezuela tuvieron una caída del 99%, y esa caída se reflejó en el sistema de remuneración y de protección social de nuestros trabajadores. Así que ayer el presidente hizo un acto de justicia social, de nobleza social, en la medida que ha ido garantizando ingresos para nuestro país. En esa medida, inmediatamente, lo primero que atiende el presidente es cómo están los trabajadores. El ministro del Trabajo lo sabe, José Ramón Rivero. Will lo sabe porque estamos en permanente comunicación y sabemos que en la medida que el presidente Nicolás Maduro ha tenido recursos, como él lo dijo ayer, líquidos, orgánicos, que no impacten en proceso inflacionario, inmediatamente ha pedido es el reconocimiento a una deuda social que ha dejado el bloqueo criminal, sanar la herida social. Así que este bono de 10 mil bolívares se va a pagar en tramos durante 12 meses hasta el primero de mayo del año 2023. Hasta ahora el universo que abarca es de 120 mil trabajadores y trabajadoras. Estos trabajadores ya jubilados deben ir a la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio del cual se jubiló, del ente público, para hacer la solicitud de este bono que será liquidado a través del sistema patria. Así que deben dirigirse a la Oficina de Recursos Humanos y serán quienes estén por debajo, quienes se hayan jubilado con montos precarios por debajo del bono de los 10 mil bolívares. Serán quienes van a poder dirigirse y será liquidado a través del sistema patria, que es un sistema donde ya todos los trabajadores del país, los pensionados del país, hacen uso directo, inmediato, a través de la plataforma patria, que es una plataforma digital. Otro anuncio importante que hizo el presidente Nicolás Maduro ayer es un fondo de financiamiento, José Ramón, para proyectos productivos y de emprendimiento. Muy importante, este fondo que estará conformado por los trabajadores y tendrá una ejecución a través del Ministerio de Finanzas que aplicará a través de toda la banca pública que está el viceministro de Banca, Román Maniglia. Este fondo tendrá un aporte inicial de 100 millones de bolívares y nosotros vamos a hacer la evaluación de una cartera productiva para proyectos tanto de emprendimiento como proyectos productivos. Ha querido el presidente que este fondo justamente acompañe el sistema de ingreso de los trabajadores y de las trabajadoras de Venezuela. Así que es una buena noticia para nuestro pueblo trabajador a través de la banca pública, Banco Bicentenario, que es el Banco de los Trabajadores, el Banco de Venezuela, que es el Banco del Pueblo de Venezuela, el Banco del Tesoro, Banfán. Bueno, a través del sistema de la banca pública vamos a poder ejecutar este fondo de financiamiento para proyectos productivos y de emprendimiento. Un tercer anuncio muy importante que hizo el presidente sobre un banco digital para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, es la utilización de la tecnología Fintech, es la utilización de la plataforma del banco digital. El llamado, y aquí está el viceministro, es que tanto la banca pública como la banca privada migren hacia la banca digital, 100% digital, que la persona desde su teléfono pueda tener actividad bancaria. Ustedes saben bien que Venezuela tiene una de las tasas más altas de bancarización de su población. Un 91 o 92% de la población venezolana está bancarizada. Pero el llamado es que sea el 100%. Y esta es una banca, cuando nosotros hablamos del banco digital, va a estar disponible máximo en 90 días, pero sus productos también van a estar en la banca pública, este banco digital va a buscar bancarizar a todos los que aún no se han bancarizado. Sobre todo en el sector de los trabajadores. La juventud trabajadora, si no se ha bancarizado, bueno, vamos a tener un banco que el registro se va a hacer en 7 minutos. Banco digital, 100% digital para los trabajadores y las trabajadoras del país. Este banco también permite recibir remesas. Este banco permitirá la recepción de las remesas a través de tarjetas. No importa, de cualquier país. El banco se va a conectar a Pagomóvil. Fíjense cómo nosotros seguimos migrando y consolidando la economía 100% digital. Vinculado al Pagomóvil. Todo el mundo usa Pagomóvil. Va a estar conectado a los puntos de venta en el país. Va a estar vinculado a las criptomonedas. Muy importante, porque en nuestra juventud hay una estadística que habla de que cada 7 de 10 jóvenes prefiere ir al odontólogo que ir a un banco. Así que este banco es para la juventud trabajadora. Y también va a tener servicio de microcrédito. Esto es resultado de solicitudes que le hicieron los trabajadores y trabajadoras al presidente Nicolás Maduro en el reciente Congreso de los Trabajadores que lleva el nombre de Chinocan. Así que el presidente está cumpliendo con solicitudes directas realizadas por los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. El cuarto anuncio que hizo el presidente es la creación de la superintendencia de los CPT, de los consejos productivos de los trabajadores. Ya en el país tenemos 2.400 consejos productivos a los trabajadores. Pero esta superintendencia debe encargarse de la promoción para conformar nuevos CPT. Debe también tener un rol muy importante en los procesos productivos y en la consolidación del crecimiento económico a través de su vinculación directa con la agenda económica bolivariana. Aquí hemos pedido también al viceministro de Economía Productiva ponerse al servicio de esta superintendencia que estará conformada por trabajadores y trabajadoras del país para ver los encadenamientos productivos, para ver el mapa productivo de Venezuela, de cada motor productivo de los 18 motores de la agenda económica, ver cómo engranamos a los CPT y que se pongan a la vanguardia y al frente de los procesos productivos. Procesos productivos. Así lo ha pedido el presidente para que Venezuela siga por la senda de la recuperación de sus instalaciones industriales, siga por la senda la recuperación de la agroindustria, que Venezuela siga participando en la producción, los trabajadores, en la producción petrolera, en la petroquímica, en el gas, en las industrias básicas. Bueno, que los trabajadores se pongan al frente y las trabajadoras del proceso social productivo. Así que es muy importante porque el año 2022, que va a ser un año de consolidación del crecimiento económico, el llamado es que ustedes, los trabajadores y las trabajadoras del país, estén a la vanguardia en la direccionalidad de esos procesos productivos. Nadie mejor que los trabajadores de nuestra patria para saber bien lo que ocurre en la fábrica, lo que ocurre en la industria, en todas las plantas productivas. Bueno, ahí son los trabajadores quienes tienen el conocimiento de ese proceso. Así que muy importante esta superintendencia a los trabajadores que le hizo ayer una solicitud de la vocera a los trabajadores que viene de la industria del gas, de PDVSA Gas, le presentó e inmediatamente el presidente de Nicolás Maduro lo aprobó. Un quinto anuncio que hizo nuestro presidente tiene que ver con el descanso, la recreación, el turismo, la creación del Sistema Nacional de Recreación y Turismo de los trabajadores y las trabajadoras del país. Esto también fue una solicitud, Will, realizada en el Congreso de los Trabajadores. Bueno, ahí vamos a tener un Estado Mayor conformado por el Ministerio del Proceso Social Trabajo, Ministerio de Turismo, de la Juventud y Deporte, que se va a encargar de planes de recreación, del Ministerio de la Cultura, también imbuido en la recreación, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, porque estarán a disposición todos los parques nacionales de nuestro país, del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, para garantizar que este esparcimiento y turismo se dé en condiciones seguras, de las gobernaciones, alcaldías y de la central bolivariana de los trabajadores. Es muy importante, porque ya se hizo un plan para atender la recreación y el turismo de los trabajadores. Benetur va a suscribir convenios con los entes públicos, con los ministerios, con los distintos ministerios, para ofrecer paquetes a precios sociales que además tendrán, a través de la banca, distintos fondos, tendrán facilidades de pago. Así que vamos a tener 100 destinos turísticos, como lo dijo ayer el presidente, en los ejes, vamos a tener 6 ejes, los Andes, el Caribe Venezolano Central, los Llanos, el Caribe Venezolano Occidental, el Caribe Venezolano Oriental y la Orinoquia. 104 destinos turísticos, ayer el presidente hablaba de Canaima, de Margarita, de los Roques, se ha incluido también la Orchila, me ha pedido el presidente que se incluya la Orchila, bueno, los Llanos Venezolanos, las montañas. Todo el sistema turístico del país estará a disposición por medio de paquetes sociales, de precios sociales, de acceso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, que sus bonos vacacionales puedan rendirlo a través de este sano despercimiento y turismo que pueda darse a nivel de todos los ministerios. Me ha pedido también Will Rangel, en nombre de los trabajadores y las trabajadoras del país, que podamos tener un sistema de incentivo a los trabajadores más destacados en procesos productivos y se les pueda premiar con paquetes turísticos. Pero también, una buena noticia que nos da la Central Bolivariana de Trabajadores y es que están en contacto con centrales de trabajadores de otros países para que vengan a hacer turismo en nuestro país. Turismo laboral en nuestro país. Bueno, también para dinamizar este motor de la economía como es el motor turismo. Ya hemos visto en las vacaciones de la Semana Mayor y también del Carnaval cómo se ha incrementado la actividad turística en nuestro país y este anuncio que nos ha dado el presidente de la Central Bolivariana de los trabajadores sin duda también será de gran impacto en la actividad turística. Finalmente, el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado a que retomemos las discusiones de las convenciones colectivas. Es muy importante porque es ver la vida jurídica de los derechos adquiridos de los trabajadores y cómo esa vida jurídica se ve a la luz del bloqueo criminal pero también a la luz del proceso de recuperación de la economía de nuestro país. Muy importante la actualización de las convenciones colectivas. Nosotros lo decíamos la semana pasada frente a la delegación de la Organización Internacional del Trabajo que visitó nuestro país que Venezuela es prácticamente el único país del mundo que no solamente contiene en su constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo que cumplió 10 años no solamente contiene el derecho a la negociación colectiva sino que obliga a la celebración de la convención colectiva. En otros países lo que hacen es engañar a los trabajadores se sientan a negociar pero no hay obligación de celebrar una convención colectiva. Ese es un derecho contemplado en la constitución de 1999 y bueno en la Ley Orgánica del Trabajo que cumplió el día sábado 10 años. Así que muy importante este anuncio que hizo el presidente ya todo el Ejecutivo Nacional preparado para esta designación que nos dio y esta instrucción que indicó ayer el presidente de iniciar este proceso con mucha conciencia como sabemos que la tienen los trabajadores y las trabajadoras del país mucha conciencia del momento histórico que vivimos hemos logrado solos el presidente hace mucho énfasis en eso solos sin ayuda de nadie hemos logrado un primer paso frente al bloqueo criminal con una resistencia victoriosa y donde a partir del segundo semestre del 2021 pudimos dar crecimiento económico a nuestro país gracias trabajadores y trabajadoras de Venezuela con esa misma conciencia vamos a participar en este proceso de discusión de las convenciones colectivas yo quisiera que el presidente de la central bolivariana los trabajadores de un comentario sobre estos anuncios que hizo ayer el presidente y bueno de cómo seguir marchando juntos por la prosperidad y el bienestar de nuestro país gracias por la oportunidad de estar acá dando oferta de todo el dinamismo que se le ha colocado a la economía en medio de las dificultades que estamos viviendo en el país y bueno haciendo realidad lo que ha sido el producto del debate a nivel nacional que hemos dado con los trabajadores y las trabajadoras nosotros con un presidente obrero al frente de la dirección de la revolución bolivariana y le digo a los trabajadores desde nuestra desde nuestra trinchera que tenemos la garantía de tener este presidente obrero que cumple con las propuestas que nacen desde la dinámica propia de nosotros los trabajadores a las trabajadoras de manera tal que nosotros vemos el ingreso justo y necesario de una manera integral no nada más el salario mínimo sino todo este complemento de propuestas que estamos aprobando y que nuestro presidente ayer en ese acto multitudinario nos corroboró y dio la instrucción de que se haga en realidad eso nos garantiza a los trabajadores y las trabajadoras continuar desde nuestra vanguardia de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras haciendo más con menos garantizando mejor bienestar de nuestra familia y por supuesto dando un mensaje al imperio y a los lacayos criollos de que acá hay unos trabajadores trabajadoras comprometidos con la patria comprometidos con nuestro máximo líder obrero que es el presidente maduro y que no vamos a dar marcha atrás ni vamos a permitir que un solo trabajador sea utilizado para como apalancamiento para imponer las viejas políticas del banco mundial y del fondo monetario que en el pasado reciente en este país llevaron al traste las prestaciones sociales de los trabajadores y todos los beneficios que hoy son constitucionales y que son han sido debatidos y son ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras producto de la dinámica de la revolución bolivariana entonces de manera tal vicepresidenta que saludamos pues a nuestro presidente borero agradecido en nombre de los trabajadores y nos iremos al país a debatir con nuestros trabajadores en las bases para explicar todas estas bondades de propuestas que tenemos de un salario integral así es muy importante lo que tú dices Will no es solamente el salario mínimo es el sistema de protección que se creó a través de la plataforma patria es el salario social donde los trabajadores de Venezuela tienen acceso a servicios públicos a precios realmente a una tarifa social a diferencia de otros países donde el sistema CLAP también apoya ese ingreso integral así que nos vamos nosotros muy fortalecidos con estos anuncios que hizo ayer el presidente de la república el ministerio del trabajo también junto a la confederación bolivariana de trabajadores tiene la tarea de la conformación inmediata de la superintendencia también de conformar la junta directiva del fondo de financiamiento de los trabajadores y ser garantes de que todos estos anuncios se lleven a buen término y en ejecución muchísimas gracias a toda Venezuela y sigamos juntos marchando por la senda de la recuperación marchando por la senda que consolide la fortaleza que tiene Venezuela fortaleza que no ha podido derrumbar el bloqueo criminal y que tenemos la certeza que el futuro de esperanza de prosperidad de crecimiento de desarrollo está plenamente previsto para nuestro pueblo y es su único destino muchísimas gracias y buenas tardes bien el mes de mayo de esta manera con noticias positivas en materia de reivindicación laboral y respaldo a la clase obrera venezolana detalles que ha dado la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez destacando la creación de un fondo especial de financiamiento inicialmente con 100 millones de bolívares para apoyar a la clase obrera venezolana con emprendimientos y proyectos en este sector igualmente la creación de un banco digital de la clase obrera venezolana para la bancarización de los beneficios con el respaldo igualmente de la criptomoneda el petro los jubilados del país entre 2018 y 2022 también gozarán de los beneficios con un fondo único de 10 mil bolívares que será otorgado y cancelado en varios tramos esto con el respaldo igualmente en el ámbito digital de la plataforma patria igualmente la superintendencia nacional del consejo productivo de los trabajadores un trabajo en articulación con los más de 2 mil 400 CPT organizados en el territorio nacional y ha llamado la vicepresidenta ejecutiva doctora Delcy Rodríguez y ministra de finanzas al trabajo articulado con los 18 motores de la agenda económica bolivariana en el ámbito de la recreación y el turismo también ha destacado que se creará el sistema nacional de recreación y turismo con más de 100 destinos turísticos destinados a la clase obrera venezolana también se avanzará en la discusión y mejoramiento de las convenciones colectivas para garantizar la protección de la clase obrera ha ratificado que justamente tienen un respaldo jurídico la ley la carta magna la ley orgánica del consejo de los trabajadores productivos y la ley orgánica del trabajo y de los trabajadores con 554 artículos y 7 disposiciones transitorias que justamente buscan garantizar la protección de los trabajadores es parte de los anuncios que ha dado a conocer la doctora Delcy Rodríguez aprobados por el presidente de la república este primero de mayo día internacional de los trabajadores con estos detalles retornamos el contacto al estudio adelante